Bienvenidos al canal La Vida Animal. El oso siguió al hombre en el barco, pidiendo ayuda. Richard Boyd, un local de Noma, Alaska, sirve como guía, organizando excursiones a su tierra natal para los viajeros. Un día, mientras estaba en un bote en alta mar, Richard vio a un oso polar que lo seguía a flote. Richard, originario de las tribus nativas de Alaska, es muy consciente del comportamiento de la fauna local. Él sabe muy bien que un oso atormentado a menudo no distingue entre criaturas marinas y humanos. Esta vez, sin embargo, el oso actuó sorprendentemente pacíficamente. Richard apagó el motor y el oso se acercó al bote. Pronto se hizo evidente que el animal estaba enredado en la red de pesca. Richard no pudo liberarlo solo, por lo que pidió ayuda a las tripulaciones y pasajeros de otros barcos que estaban cerca. Pronto, la red fue eliminada por un oso que vigilaba de cerca todo lo que sucedía, tratando de moverse mínimamente y aferrándose al bote para mantenerse en la superficie. Después de completar las operaciones de rescate, el oso miró agradecida a sus salvadores y navegó en alta mar. Gracias por mirar, pon me gusta y haga clic en la campana para no perderse nuevas historias.